A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les salva Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 9 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Ecopetrol, donde el mercado permanece al tanto de los resultados corporativos que se van a publicar en las próximas horas. Recuerden visitar su plataforma informativa, allí van a mantenerse informados de todo este tipo de eventos. Comenzamos pues este recorrido técnico con la acción de Ecopetrol, que conserva el soporte ubicado en los 1.940 pesos, ese nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 2.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico con el índice MSCI Call Cap, donde el estocástico se ubica en niveles de sobreventa, soporte ubicado en los 1.100 puntos y una zona de resistencia técnica cercana a los 1.205 puntos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia lateral. La acción de Bancolombia Ordinario, donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 34.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 36.200 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como resistencia técnica los 37.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 30.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. Continuamos con la acción de BHI elaborando velas tipo Doji. Su primera zona de resistencia estaría ubicada en los 262 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 215 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene lateral. La acción de la BBC, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 10.800 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 9.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de Celsia, que estaría elaborando velas tipo Doji, conserva el soporte ubicado en los 2.800 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 3.120 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, mostrando un incremento en el volumen de negociaciones, mantiene el nivel de soporte cercano a los 3.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 3.240 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de Corfi Colombiano Ordinario, donde la oferta vuelve a retomar el control, mantiene su resistencia ubicada en los 13.700 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 12.400 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que estaría elaborando velas tipo Doji, soporte para este periodo de tiempo ubicado a los 1.730 pesos, ante el nivel de resistencia, ahora sería una zona de soporte. Este último nivel también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1.840 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica de aire ubicada en los 65.500 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en una zona de resistencia técnica. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 58.400 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia alcista. Proseguimos con nuestro informe en la acción del Grupo Argos Ordinaria, que presenta como soporte técnico para este marco de tiempo los 8.400 pesos, y una resistencia demarcada en los 10.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura y que se ajusta al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 45.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 40.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Proseguimos con la acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control, mostrando un importante incremento en el volumen de operaciones. Establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 18.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 17.400 pesos. Para su periodo diario, se mantiene una tendencia alcista. Continuamos con la acción de Mineros, donde el estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Conserva su nivel de soporte técnico ubicado en los 1.850 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 2.350 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico diario ubicado en los 58.000 pesos, y una resistencia cercana a los 68.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 560 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 610 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 27.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, herramientas técnicas como el estocástico se ubican en niveles de sobreventa, y una resistencia demarcada en los 30.500 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que conserva como nivel de soporte técnico los 2.100 pesos, y una resistencia demarcada en los 2.450 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que estaría mostrando señales de sobreventa con el estocástico y el índice de fuerza relativa, soporte ubicado en los 19.300 pesos, este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal, y una resistencia cercana a los 21.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que mantiene como soporte técnico los 5.300 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 6.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia lateral. Proseguimos con la acción de Preferencia Algrupo Sura, con un soporte ubicado en los 11.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Por su parte, la acción de Promigas, con un soporte ubicado en los 4.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 4.380 pesos. En su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe técnico con la acción de Terpel, que conserva como soporte técnico los 7.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 7.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.